Muy buenas a todos gente, aquí estamos un día más Para seguir explicando este tipo de escaladas Ya la primera, la que vimos de Valkarion Fue un poquito más extensa, porque bueno, había que explicar Un poco todo desde el principio Así que esta nos centraremos solo y únicamente en las Amps y en cuáles elegiríamos Para ver un poquito cuál puede ser una de las Mejores opciones, ya sabéis que podéis poner Y quitar cuantas veces queráis, así que Para que no sea tan excesivo el vídeo Vamos a darle trayita con Arkandryu Que le tenemos aquí a nuestro ladito Y vamos al lío porque es lo que nos toca Eso sí, antes de nada Vamos a cambiarnos por aquí, ahí, ahí mucho mejor En este caso, bueno en el primer caso Hicimos la escalada eléctrica, así que ahora vamos a pasar A la escalada Ignia y sucesivamente Iremos trayendo el resto de escaladas Ya sabéis que esto es un juego En el que está continuo evolución y ya dentro De poco vamos a tener pues básicamente La escalada Radiante que se unirá A todas estas y también la veremos Bueno, escalada Ignia, ya tengo reseteado Todo, ya sabéis como funciona, vais subiendo Niveles, se van acumulando y a la vez Vais ganando puntos de talento que espartiremos Por todas las amps las cuales vamos a ver ahora mismo Y al igual que iréis subiendo niveles aquí arriba Pues iréis avanzando en esta línea Para que os sea mucho más fácil llegar al final boss Y poder vencerlo y así obtener Tan deseadas skins Y armaduras, armas, etcétera, etcétera, etcétera Pero como ya os he dicho que quiero ir un poquito más al grano Para que no sean muy largos Vamos al lío, vale 25 puntos a repartir Exactamente como queramos Y cuando repartamos 3 puntos en la misma línea Eran 3 o 5, no me acuerdo Ahora vamos viéndolo Se van a ir desbloqueando sucesivamente el resto de líneas ¿De acuerdo? Bueno, primera amp Mejora de amp Dice metas de equipo más 1 Inflige un 5% extra de daño Por cada jugador con metas de equipo Inflige un 5% de daño adicional Bueno, pues esta es una amp En la cual nos va a aumentar el daño Y contra más gente pueda elegir esta amp Dentro de la escalada Pues más va a aumentar el daño ¿De acuerdo? Bueno, y sucesivamente Según lo vayamos subiendo de nivel Pues así va mejor, ¿no? Le ponemos una por aquí, por ejemplo Otra por aquí que tenemos a lo mejor a pasiva Es decir, con esta no hay que hacer nada La tendríamos en toda la escalada siempre Los ejercicios de formación del almirante Zay Te ha otorgado una bonificación De un 5% de velocidad de movimiento pasiva En escaladas ignias Bueno, le vamos a meter un puntito Dos Mira, con dos Tres Vale, son tres, cuatro Con cuatro puntos Mira, ni tres ni cinco Con cuatro puntos Desbloqueamos la siguiente línea Luego tendremos por aquí Ahora lo estoy poniendo al tutur, ¿eh? Luego ya mejoraremos esto Hora de acelerar Y aquí tenemos que al usar la habilidad De mantener el farol Se otorga un 9% de velocidad de ataque A todos los jugadores Durante 20 segundos O hasta que recibas daño Bueno, pues Le vamos a meter otros tres Para ir avanzando Y que se vayan desbloqueando Luego tenemos por aquí Escudo torrencial Usar la habilidad Mantenida de tu farol Otorga un escudo De más 200 de vida A todos los elayos Durante 15 segundos Esta amp Es muy buena Sobre todo para Para aquella gente Que le cueste mucho y demás Porque os va a dar Un montón de escudo Y contra más gente la tengáis Pues básicamente Si vais spawneando Las habilidades del farol Cada vez que las pones Pum Un buen escudo Cada vez que las pongas Un buen escudo Tanto si uno o dos personas Las lleváis Está bastante bien ¿Vale? Luego tenemos por aquí Cuando se usa El respirador o de aether Se curan 200 puntos de vida A tres sliders Es decir Cuando una persona Usa el pozo del aether Para recuperar vida A su vez va a recuperar A tres sliders más de vida Es decir A tus compañeros Le va a dar un poquito de vida De esa forma Podéis maximizar El pozo de aether Si es que lo usáis Luego por aquí tenemos Poderío de Borme Wills te ha entrenado En el arte De la fuerza Conmocionante Y luego Otorgándote Una bonificación De 5% de daño A tu riddor Pasivo En cada golpe En escaladas Igneas Es una mejora pasiva Al igual que la que teníamos aquí Con las mejoras Las maniobras de Zai Y bueno Básicamente nos va a añadir Daño aturdidor ¿De acuerdo? Bueno vamos a ponerla aquí Para que se vayan desbloqueando puntitos Luego por aquí teníamos Bendición ejemplar Dice Esquiva a través de un ataque Otorga un 13% de daño A todos los sliders Durante 20 segundos O hasta que recibas daño Básicamente Si se te da bien esquivar Pues bueno Esto es una muy buena opción Para poder ganar daño Durante 20 segundos Hasta que recibas un impacto Tanto tú como todo tu equipo Con lo cual Oye Está bastante bien Si se te da bien esquivar Luego tenemos por aquí Infusión de Estrega A ver Esto es otra mejora pasiva ¿Vale? En esta escalada Hay bastantes mejoras pasivas Que están muy bien El primer imagen El primer imagen único Pone que te rellena todos los frasquitos Esta es muy buena Esta es muy buena para poder recuperar vida golpeando ¿No? Te transforma en una especie de tanque Que una vez que recibes un golpe Tú das un golpe Recibes curación a la vez ¿No? Entonces bueno Si más o menos tienes una armadura decente Y las escaladas se te dan más o menos bien Pues tienes una opción de que bueno Con pocos golpes que te den Recuperar bastante vida Y si mezclamos estas dos Bueno pues tendríamos ahí un robo de vida Ya de un 7% Luego venimos por aquí Tenemos emoción de la cacería Dice Cada vez que un Begemuth es derrotado Implique un más 3% de daño Esta suele ser muy buena Sobre todo cuando lo coges al principio En la primera En la segunda batalla Coger eso está bastante bien Porque cada Begemuth que vayáis derrotando Pues oye es un 3% Que quieras que no Pues al final es un máximo de daño Que está bastante bien ¿De acuerdo? Y mira Actualmente es un 2% Y luego según lo vayáis añadiendo puntos Sea un 3, un 4, un 5 Pues un 5% Pues 5, 10, 15 20, 25, 30 A lo mejor hasta un 30% Más de daño Que no está nada mal Mejorar la duración de las amps Del Torgadoro Bueno esta ya sabéis que es una app Que suele estar Tanto también en la escalada eléctrica Como en esta que estamos viendo Aquí del Torgadoro En la cual bueno pues Ya sabéis que dentro del juego Os van a salir 3 amps Correspondientes a el Torgadoro Que os proporcionará Pues distintas cuestiones Para poder vencer al Torgadoro Con mucha más facilidad Y bueno esto lo que te hace Es mejorar ese Ese estado de esas amps ¿No? Sobre todo le da más tiempo A lo mejor pues Recibir más resistencia Durante más tiempo Por cuando te subas al Torgadoro O alguna cosa de esas ¿Vale? Y bueno Las iréis viendo En la propia escalada ¿No? Hay un poquito de emoción Al saber cuáles son Y cuáles vayáis viendo Y bueno pues 12 segundos 16 segundos Mientras que tengáis Las escogidas Que bueno pues Está bastante bien Luego tenemos aquí Otra mejora pasiva Dice Moira ha reforzado Las uniones de tu armadura Otrogándote una bonificación De un 5% de reducción De daño pasiva En escaladas Esta está bastante bien Es como Llevar un tipo glacial ¿Vale? Evidentemente Sin recuperar la vida Pero si te da Un escudo extra Y entonces bueno Pues básicamente El daño que os hagan Pues bajará un 5% Cosa que está bastante bien De aquí pasaríamos A pacto de rigidez Dice Durante el siguiente enfrentamiento Recibirás un 25% De daño extra Es decir Que te van a hacer Más daño a ti ¿Vale? Cada vez que te den un golpe Si antes te quitaban 100 Pues a lo mejor Ahora te quitan 100 y pico ¿Vale? Entonces dice Después de Después Una vez que termine el combate Después ganas un 15% De velocidad de ataque Y un 15% De velocidad de movimiento Vale Esta amp Es Tira un doble filo Tira un doble filo Porque lo que te está diciendo Esta amp Es que Vas a recibir mucho más daño Los golpes van a ser mucho más dolorosos Te van a quitar mucho más vida Durante ese combate Pero una vez que pases ese combate Luego vas a tener Una bonificación Para el resto de la escalada De un 15% de velocidad Y un 15% De ataque ¿Vale? O sea De velocidad de ataque Y de velocidad de movimiento Bien explicado ahí mejor ¿Vale? Con lo cual es un más 15 Y un más 15 Entonces ¿Qué ocurre? Esta amp Tiene su doble filo Porque si la coges Contra un behemoth Puede estar bastante bien ¿Vale? Puede estar bastante bien Porque uno contra uno Con un behemoth Pues bueno Pues Sobre todo si es al principio En la primera batalla O en la tercera Pues A lo mejor con un poquito de cuidado Se puede hacer bastante bien Y no corres un excesivo riesgo Pero ¿Qué ocurre cuando coges esta amp Por ejemplo En la cuarta batalla? Cuidado porque la cuarta batalla Se suele complicar muchas veces Y si no tienes un poco de experiencia Se puede jugar en tu contra Y te pueden hacer bastante daño Incluso complicarte bastante la escalada Yo recomendaría cogerla En la primera batalla En la segunda Si controláis un poco O en la tercera Si no Yo no la cogería Sobre todo para la cuarta Porque Si os puede complicar un poco El asunto Vale Pasaríamos a la siguiente Garras de Kat Esta es otra pasiva Ya os digo que en esta Hay bastantes pasivas Dice Kat ha fortalecido Tus habilidades Perdón Kat ha perfeccionado Tus habilidades Otro grado de una implicación De un 5% de daño pasivo En escaladas ignias Vale Ya tenemos Que si velocidad de ataque O de movimiento Era aquí ¿No? Velocidad de movimiento Por aquí teníamos ya Más 15% de daño aturdidor Por aquí tenemos Un 1% de robo de vida Por aquí tenemos Reducción de daño Y ahora aquí llegamos A un 5% más de daño Con lo cual En las pasivas Te van dando un poco de todo La verdad En esta escalada Así que bueno Bastante bien Luego por aquí tenemos Hasta que el próximo Begemuth sea derrotado Obtiene un 30% De probabilidad De golpe crítico Es decir Esto solo Sería para un único combate Vale O sea Cogéis la app Y en el siguiente combate Sería efectivo Pero después Desaparecería ¿De acuerdo? Y esto lo que te da Es la posibilidad De un 30% Siempre y cuando La tengáis activada Si no sería de un 20% Estoy en todo el medio ¿No? Sí Vale Dame un segundito Ahí Ahí mucho mejor Vale Como os decía Hasta que el próximo Begemuth sea derrotado 30% De probabilidad de golpe crítico Si tenéis el punto de mejora Si no sería un 20% ¿Vale? Esto a lo mejor Cogerlo antes del boss final Pues está bastante bien ¿No? Pues vais a enfrentar Al torradoro Y lo que hacéis Es directamente Pues enchufarle Aquí el asunto Porque os ha tocado Lo cogéis Y bueno Pues tenéis más probabilidad De crítico En ese combate ¿No? Si no realmente No merece la pena O sea Si yo esto lo cogería O para el último combate O directamente No lo cogería O bueno O si se os complica un poco El cuarto combate Que es el último de dobles De los dos Begemuth Si veis que se os complica Pues entonces sí Ahí lo cogéis Y tenéis un chance más De poder hacerlo guay Y luego ya llegamos A los últimos tres Que bueno Ya sabéis Que las amps De los legendarios Del resto de escaladas En los cuales Bueno pues Son amps distintas Son amps Que por ejemplo En este caso del malcario Pues ya hemos podido ver Dentro de la escalada ¿De acuerdo? Dentro de la escalada Que sería evasión rencorosa Arremetida rencorosa De hecho son Esto se llama Trueno del rencoroso Y todas Tienen su rencor ¿No? Tienen la evasión rencorosa Arremetida rencorosa Y rencor trascendental Todo con mucho rencor Mucha inquina Mucho Hay que le duele ¿No? Y pues yo que sé La otra vez cogimos el trogador O pues esta vez la del trash ¿Vale? A mí me da un poco igual Hacerlo aquí ahora ¿De acuerdo? Así que ya hemos visto Un poco todo Ya hemos visto que hay pasivas Hay buffos de daño Hay cosas que te dan defensa Hay cosas que te dan Mejoras para recuperar vida Y hay cosas que nos servirían Para un solo combate ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer Una pequeña selección Y vamos a ir explicando Un poquito el por qué A ver Mejora pasiva Vamos a empezar por esta ¿Vale? Mejora pasiva Te mejora la velocidad De movimiento Yo nunca me la he cogido No la he necesitado A lo mejor si queréis ir Con hacha Por algo específico Queréis ir con hacha O queréis ir con martillo Y queréis un plus De velocidad de vida O simplemente Porque vais a coger La omnicélula tempestad O alguna célula En concreto Porque queréis probar Algo de estas de velocidad Que contra más velocidad Lleve pues un poquito Más de daño Haces o algo así Pero vamos Salvo que queréis Llevar tempestad Yo principalmente No la cogería Porque creo que hay Muchas otras Que merecen más la pena Pero bueno Y luego incluso al final Le podríamos dar algún puntito Ya veremos ¿No? Luego por aquí teníamos Que al usar la habilidad Mantener el farol Se otorga un 9% De velocidad de ataque Yo creo que velocidad de ataque Es bastante importante Está bastante bien Aquí le vamos a dar Tres puntitos Y metas de equipo Está bien Pero lo vamos a dejar Para un final Por si nos sobra alguna O no Bueno sí Hay que coger alguna Metas de equipo Lo ponemos Sí porque si no Se nos desbloquea el siguiente Vale pues metas de equipo Y esto Esto está bastante bien Porque es un 5% De daño adicional Que si varios de tu equipo Lo cogeis Al final es un 10 Un 15 Incluso un 20 ¿Vale? Está bien Está bien Luego por aquí A ver Por aquí teníamos Vamos a empezar por la pasiva 5% de daño Aturdidor Pasivo en cada golpe En escaladas ígneas A ver Si vais a llevar Un arma Que sea aturdidor O sea que haga Daño aturdidor La podéis coger Para mejorarlo Si no También podéis cogerlo Porque vuestra arma Yo que sé Cogéis hojas encadenadas Y el daño aturdidor Pues es muy poquito ¿No? Pues si queréis aumentar Ese daño aturdidor Pues aquí tenéis Una buena opción Es decir que En esta escalada En concreto El daño aturdidor Se bonifica bastante ¿De acuerdo? Porque si Mira le ponemos Sean 5 No sé si Luego subirá 10 15 O subirá A 6 7 No sé si subirá Duró uno Lo comprobamos Bueno Una que sí que Os aconsejo Sobre todo Si estáis empezando Es usar El escudo torrencial El escudo torrencial Está bastante bien Por el hecho De que Te va a poner Un buena carga De escudo En la vida Que sobre todo Si queréis llevar Amps Un poquito más locas En plan Dominación O sea Dominación Me saldrá el nombre Espera que se me ha ido A la cabeza ahora mismo Disciplina Disciplina O si queréis llevar Aparición Que está bastante bien La que os hablaba La que os hablaba Tempestad Es esta de aquí Si queréis llevar Disciplina Si queréis llevar Aparición Que son un poquito más Como decirlo Son un poquito más agresivas Que te quitan mucha vida Es más fácil que te maten Si queréis llevar Ese tipo de Amps Bueno pues Estaría bastante bien Para sobre todo Usarlo con Con escudo torrencial ¿Vale? Porque siempre es un plus De defensa Lo vamos a poner De momento Uno por aquí ¿Vale? Y ya la veremos A ver Ya os digo Daño aturdidor Teniendo en cuenta Que esta es de coger Del respiradero De Aether Que yo nunca Lo suelo hacer Salvo que se me complique Mucho la cosa No lo suelo hacer Sobre todo Al principio a lo mejor Lo hacéis más Pero cuando vayáis avanzando Nos va a servir ¿De acuerdo? Así que le vamos a poner Daño aturdidor Que no nos viene nada mal Luego pasamos a la siguiente Y por aquí tenemos La pasiva Que es 1% de robo de vida Yo prefiero Este por ciento De robo de vida Y no que se me retienen Los frascos ¿Vale? Entonces le vamos a meter Tres puntos Que al final es un 5% de robo de vida ¿Vale? Metiendo los tres puntos Se queda un 5% de robo de vida Ya el 1 es poco El 3 está bastante bien Y un 5 es ya una cantidad Significativa Como para tenerla en cuenta ¿De acuerdo? Ya simplemente por tener esto No nos haría falta esto ¿Vale? Un 5% de robo de vida Está bastante bien Luego por aquí ¿Qué teníamos? Esquivar a través de un ataque Otro con un 13% de daño Todos los slayers Yo suelo llevar Mucho hojas encadenadas O últimamente me han dado También por la pica La pada Depende Si se os da bien esquivar Golpes de los behemoth Y demás Esto es una Muy buena amp ¿Vale? Porque al final es un 20% De daño extra Durante 20 segundos Que está bastante bien ¿De acuerdo? Y esta la vamos a dejar De momento Si estáis al principio Os está costando Y demás Darle puntos aquí O sea Pero es que ni os lo penséis Darle puntos aquí De momento lo vamos a dejar De las del final ¿No? Vale Pasamos por aquí Cada vez que Que un behemoth Es derrotado Inflige este 3% Más de daño Le vamos a meter Bueno es que claro Si le meto tanto Son 11 puntos Los que me quedan Bueno de momento Vamos a meter Un puntito aquí ¿Vale? Luego por aquí Tenemos Bueno del torgadoro Normalmente yo Le suelo poner siempre Por si me da por coger Alguna amp De ese mismo Un behemoth Yo esto siempre Le suelo poner al máximo ¿Vale? Para tener una bonificación De daño contra ese behemoth O bonificación De las amps Que podamos coger Contra el behemoth Que está bastante bien ¿Vale? Entonces yo siempre Le suelo poner aquí A tope En todas las escaladas Bueno dice que La masiva de moira Que dijimos que Era reducción de daño Bueno pues oye El reducirte el daño Suele estar bastante bien ¿Vale? Es una pasiva Te hace mucho menos daño Te facilita la escalada Con lo cual Perfecto Sin problemas Aquí a tope Nos quedan 5 puntos ¿Vale? Y nos quedan todavía 3 amps Y tenemos varias Por poner Tenemos recuperar vida Tenemos los escudos Tenemos que nos den Más daño Por cada behemoth Que matemos Bueno aquí tenemos Durante el siguiente enfrentamiento Recibirás un 25% De daño extra Después ganarás Un 15% de velocidad De ataque Y 15% de velocidad De movimiento Esto está bien Pero de momento Lo vamos a dejar Voy a venir aquí A mejora pasiva Cada perfeccionado Tus habilidades Tu round de bonificación De un 5% De daño pasivo Para escaladas ígneas Es decir 5% de daño pasivo Le metemos 3 puntos ¿Vale? Porque al final Es un 10% De daño pasivo Aumentado Con lo cual Un 10% de daño Está muy bien Esta de aquí No la voy a poner ¿Vale? Porque me quedan 2 puntitos Y prefiero que se lo pongáis A otras cosas ¿De acuerdo? Y bueno Si tenéis Le ponéis A cualquiera de ellas ¿De acuerdo? En este caso Yo lo voy a obviar Por si estéis Aprendiendo hacer las escaladas Y no tenéis todos Puestos Yo lo voy a obviar Y os voy a decir Que por ejemplo Le pongáis un punto A escudo torrencial Completándolo Porque os va a venir Muy bien Y os sobrándoos un punto Podemos hacer dos cosas Bien este punto Que le hemos dado aquí Eh... Le añadimos Otro más O bien Si preferís Tener un poquito Más de robo de vida Pues yo le pondría Por aquí ¿De acuerdo? Yo en mi caso Le voy a poner aquí Porque robo de vida No me hace falta Ya tenemos un 5% De robo de vida aquí Si lleváis glacial O parasitaria Eh... No os va a hacer falta Con lo cual Yo lo pondría por aquí ¿De acuerdo? Entonces se quedaría así Un poco una cosa estándar Entre defensa Y ataque ¿De acuerdo? Esto está bastante bien Entonces a ver ¿Qué cosas cambiar Para si estéis empezando Y os cuesta más? Si estáis empezando Y os cuesta más Eh... Yo le pondría aquí ¿Vale? Le pondría un par de puntos aquí Se lo quitaría de aquí Si queréis O del torgadoro Y cuando ya empecéis a llegar Al torgadoro Ya lo cambiéis por aquí Pero ya os digo Si lleváis glacial No hace falta esta ¿Vale? No hace falta esta Porque ya directamente Con esta que tenemos de pasiva Está bastante bien Ahora Que no queréis El robo de vida pasivo Porque vais a llevar glacial Pues directamente Esta la quitáis Le ponéis aquí Para mejorar ese robo de vida Os ahorráis 3 puntos Y podéis repartir Esos 3 puntos Pues por ejemplo Poniéndolo en esta amp O poniéndolo en alguna De las anteriores Pues si queréis un poquito más De velocidad de movimiento O si queréis añadirla Un poquito más En estas de aquí ¿Vale? Aquí hay muchas buenas Las cuales Bueno Te llevan bastantes puntos ¿Vale? Son todas las pasivas Si no queréis daño aturdidor Por ejemplo ¿No? Que teníamos el daño aturdidor Por aquí Pues si no quieres este daño aturdidor Porque no creas que te va a hacer falta Simplemente no quieres aturdirle Simplemente tú quieres hacer daño Si vais a llevar Daño aturdidor Pues muy buena también Dominación ¿No? Pero bueno Si no queréis hacer ese daño aturdidor Y preferís enfocarlo a otro punto Ya de aquí Quitáis 3 puntos Y ya tenéis para ponerle 2 aquí Y uno más aquí Completando estas 2 ¿De acuerdo? Que en esta también es muy buena Porque te va haciendo un 5% más de daño Por cada Vigil derrotado Y entonces bueno Pues está bastante bien ¿No? Yo creo que se queda un poco así la cosa Está bien explicado Eh Ya os digo Por hacer un resumen ya De resumen ya De resumirlo todo O sea Pero el vídeo ya estaría terminado ¿Qué estás empezando? Le metes a todas las pasivas Bueno A esta si queréis por movimiento Ya lo que queráis Le metes tanto a defensa Le metes a recuperación de vida Y sobre todo Le metes a A todas estas 3 pasivas Para que os den bastante más daño Os reduzcan daño Y ese tipo de cosas Que engancháis orbe Pues aquí Que queréis una plan healer Para curaros Pues ponéis estas 3 ¿Vale? Y yo creo que ya con esto Está todo más o menos explicado Yo lo dejaría así Yo incluso Yo Yo personalmente para mí ¿Vale? Yo para mí Yo lo que haría sería lo siguiente Yo le metería aquí Esta para que me desbloquee el resto Eh Daño aturdidor Es que claro Tienes que ponerlo en algún lado Vamos a ponerle 2 aquí Y uno de daño aturdidor Tengo que ponerle 2 ¿No? Si Bueno vamos a poner una de movimiento Venga 2 de movimiento Aquí Vale Luego A ver yo soy mucho de esquivar ¿Vale? Yo soy mucho de esquivar Y entonces yo le pondría aquí las 3 Pero bueno Vamos a ponerle robo de vida Le vamos a poner las 3 de esquivar Le vamos a poner las del torgadoro Le añadimos las pasivas Y luego le vamos a poner por ejemplo La del tracks Y los 3 puntos que me quedan Se lo vamos a dar a este de aquí ¿Vale? Yo para mí Personalmente para mí Lo que me gusta jugar y demás Yo me lo dejaría así Porque creo que así es bastante bien Yo para mí las escaladas ya De este tipo son bastante fáciles Así que yo para mí personalmente Lo dejaba así Y de hecho me voy a quitar del medio Para que lo podáis ver en condiciones Más o menos Porque estoy aquí Ay, 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 ay Bueno esto como no lo he elegido Nos podemos quedar aquí Perfecto Ya está Vale 20 minutos Al final ha sido más largo de lo que yo pensaba Pero bueno Como hemos explicado un poco todas Perfecto Así que ya está No me detengo más Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós Chao